Hoy estamos preparando lasaña de pollo. Siempre quisiste tener una lasaña de pollo, ¿no es cierto? Mira, está llena de queso, está llena de sabor. Acompáñame, yo soy Marga Reyes, este es El Teste Ecuatoriano y gracias a Miraflores vamos a aprender a hacer lasaña de pollo. Mmm, 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 buenísima. Y estoy segura que esta receta que vas a aprender el día de hoy va a ser tu favorita para siempre porque esta lasaña, aparte de que es muy fácil de hacer, es muy rica y muy novedosa. Y sabes también que es novedoso este canal porque siempre te sale con una receta nueva, te trae cosas excelentes para ti y tu familia. Entonces necesito que por favor te suscribas y nos sigas en cualquiera de las redes que tú nos estés viendo. También toca la campanita si es que estás en YouTube para que siempre te diga, ¡Ah, la Marga ya subió una nueva receta! ¡Anda a ver! Bueno, entonces ya que hiciste esto, a ver si ya te suscribiste. Perfecto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta receta de lasaña con un ingrediente que es buenísimo, rico y nutritivo, que son las espinacas. Entonces vamos a tener más o menos un manojito de espinacas y las vamos a lavar súper bien y les vamos a quitar el rabito. Entonces todas estas ya están, sigue el rabito y las vamos a picar porque esta bechamel va a tener muchísimo sabor, va a tener textura y con esto le vamos a dar también mucho color. Y la damos para un lado y vamos a tener estos trocitos deliciosos de sabor. Y una buena bechamel siempre tiene una buena mantequilla y por eso te recomiendo que uses miraflores. Esta vez voy a usar la mantequilla con sal. Vamos a usar, aquí tú tienes un práctico mantequillómetro que te va a decir cuánto vas a poner. Yo voy a poner aproximadamente unos 5 gramos y ustedes van a sentir el olor. En cuanto toque el sartén sale un olor delicioso. Ya derretida la mantequilla, vamos a poner una taza de cebolla perla. Cebollita perla picadita. Aquí vamos a sazonar. Vamos a poner una cucharadita de orégano, una media cucharadita de pimienta negra, una media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de ajo en polvo, sal al gusto y yo aproximadamente le pongo dos cucharaditas. Y vamos a revolver hasta que la cebolla esté transparente. Ahora vamos a poner una media tacita de harina para empezar a hacer la bechamel. Vamos a dejar que la harina se vaya tostando. Ahora vamos a poner la leche. Yo voy a usar esta vez leche entera miraflores. Le voy a poner aproximadamente unas dos tazas y mientras llega acá tenemos que empezar a batir. No dejamos de batir porque si no se nos van a hacer grumos. Después de aproximadamente unos 5 minutos ya va a coger textura la salsa. Entonces es el momento para poner las espinacas. Vamos a poner aquí las espinacas y vamos a poner también algo súper rico, champiñones rebanados. Y les vamos a mezclar para que se vayan pues soltando los sabores y cocinando. Y es el tiempo de la pasta porque siempre se demora la pasta un poquito más en hacer. Yo esta vez voy a utilizar una que está seca en estas láminas que vienen de más o menos unos 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces necesitamos una olla grande con bastante agua que esté hirviendo a la que le vamos a poner abundante sal. Aquí yo tengo dos cucharadas grandes de sal y para la pasta de la lasaña siempre se le pone un chorrito de aceite. Esta vez yo voy a poner aceite de oliva para prevenir que no se nos peguen las láminas. Mira, observa. Lo que tienes que hacer es pones una de las pastas y vas poniendo una por una. Y al ponerles así, una por una, lo que vamos a hacer aquí es que se haga una película. Esto va a permitir que no se pegue una con la otra y más o menos se hacen como impermeables. Más o menos así. Entonces recuerda, una por una. Aproximadamente luego de 15 minutos ya va a estar la pasta. Mira, aquí tú le pellizcas y vas a ver que la parte de adentro, que el centro está blanco. Eso quiere decir que está al dente. Y como esto va a ir al horno, ahí termina de hacerse, pero no se va a sobrecocer. Le vamos a poner a todas estas a sacarles en agua fría. Mejor si les pones unos hielitos ahí a que esté bien, bien heladita el agua y para que se pare la cocción. Luego sobre esta misma agua vamos a poner otra tanda de la pasta. Ahora quiero contarte sobre los productos magníficos de Miraflores. Tú puedes ver aquí que todos estos productos lácteos son buenísimos para tu hogar y están en nuestra mesa desde 1947. ¿Puedes creer? Tenemos y podemos disfrutar de esta deliciosa mantequilla con sal y sin sal. Y ahora también, claro, el queso fresco. Este quesito que siempre estaba en el centro de la mesa cuando venían invitados, saca el quesito Miraflores para partirla y poder convidar a todo el mundo. Lo puedes conseguir en el empaque de siempre de 450 gramos o en este pequeñito también de 125 gramos. Igual el mozzarella, las mejores pizzas, las mejores empanadas, siempre con el queso mozzarella. Tienes yogur semidescremado, tienes yogur natural con probióticos y ahora la bebida de almendra también o también la leche semidescremada. Tienes toda la calidad en una sola marca. Miraflores, siempre dándote el mejor producto para tu familia. Y el invitado especial de esta lasaña de pollo obviamente es el pollo. Esta vez yo voy a prepararlo con un pollo que ya está hecho de estos que están asados. ¿Por qué? Porque tiene más sabor. Yo voy a hacer con este pollito que está asado. Entonces, bueno, yo voy a desprezar el pollito y le voy a empezar a desmenuzar las pechugas primerito. Y vamos desmechando este rico pollito. Así, finitas y lachitas. Y ahora vamos a hacer una deliciosa salsa de queso que va a acompañar a esta lasaña para que se haga así toda derretida y toda... Ya van a ver, va a quedar buenísimo. Para eso necesitamos un queso mozzarella. Bueno, lo vamos a cortar así en unos cuadraditos o rectángulos para ponerles aquí en un bol. También para esta salsa vamos a usar este, el delicioso queso fresco. Entonces, a este queso fresco también lo vamos a cortar. Recuerden que voy a hacer una lasaña grandecita para toda la familia y si la familia es corta pues queda para el recalentado. ¿Sí o no? Y también vamos a poner un sabor especial que es el queso parmesano. Aquí tengo una taza de queso parmesano. Vamos aquí a añadir también un huevito que nos va a ayudar a amalgamar toda esta mezcla de quesos. Y la puedes, pues, licuar o yo voy a usar mi manito para que quede pues esto hecho una salsita. ¿No sé? Si está muy denso le pones un poquito, un chorrito de leche. Y así nos queda una deliciosa pasta de quesos. Esto le vamos a poner entre las capas. Y bueno, se armó. Ahora sí. Vamos a coger un poco de mantequilla y vamos a enmantequillar nuestro molde para que no se peguen, pues, obviamente, y también le va a aportar bastante sabor. Vamos a empezar a poner la pasta primero. A la pasta la vamos a sacar de lo que teníamos en el agua fría y le vamos a poner sobre un pañito para que se seque un poquito. Tampoco mucho, pero sí que se vaya secando. Entonces, primero vamos a poner alrededor de este molde en los filos. Vamos a cubrir todos los filos y la parte de abajo. Recuerda que tienes que dejar como una sola pita para luego cerrarla. Y ahora vamos a ir poniendo las capas. Primero vamos a poner una capa de la bechamel con los champiñones. Está deliciosa. No tienes idea lo rica que está. Listo. Sobre esta capa vamos a poner pollito y tienes que ir calculando para que dejes para la otra capa. No te emocionarás. Y ahora le vamos a poner esta mezcla de quesos buenaza. Igual le vamos a ir dosificando. esto le va a dar un toque espectacular. Nunca antes visto. Te van a decir ¡Uy! ¿De dónde sacaste? Y ya cuando está aquí completa vamos a cerrar estas tapitas de aquí para que se quede bien cerrada. Aquí encima lo que vamos a hacer es poner mantequilla. Vamos poniendo así unos tuquitos de mantequilla. Vamos a poner también parmesano rallado encima para que tenga esa costra deliciosa. Y el toque final es ponerle orégano. Vamos a poner este orégano encima. A mí me encanta porque mientras se va haciendo va oliendo al orégano y huele riquísimo. Y hay que poner el papel estaño para que se cocine súper bien. Ahora sí ya está lista. Vamos a meterle al horno en 200 grados 180-200 grados Celsius por más o menos unos 30 minutos. Perfecto. Ahora sí vámonos para el horno. Y así queda. Esto está que huele delicioso. Te aconsejo que le dejes reposar un buen rato para que se enfríe un poquito porque si no el momento que vas a cortar se te va a desbordar todos los quesos y todo lo que está adentro demasiado caliente. Entonces ya volvemos en un instante para que veas cómo queda esta deliciosa lasaña. Y ya está fría la lasaña y es hora de cortar. Vamos a servir. ¡Ay! ¡Qué bien suena! Porque eso también tiene que ser que suene deliciosa. ¡Miren! ¡Qué delicia! ¡Ay! ¡Se me hace agüita la boca! Y miren qué delicia que quedó todo con unos deliciosos productos de Miraflores. Puedes lucirte con esta deliciosa lasaña. Yo soy Marga Reyes, este es El Taste Ecuatoriano y te invito a que cocines lo más rico del mundo. Vas a alucinar a colores. Está buenísima. ¡Miren! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!